Como dice Soy flaquito y peso mucho Me respaldan poderosos Traigo la camisa puesta Del cartel y de los cholos Manejo la barredora Y ando limpiando con plomo Yo soy nacido en Tijuana Ya sabrán cuál es mi niña Cien por ciento cafetera Ya varios traigo en la mira No se confundan conmigo O los mato o se alinea Desde antes de los trece Comencé a andar de vagón Me gustó la vida recia Las mujeres y los carros El dinero y las armas Y darme lujos muy caros Precabido y desconfiado Aferrado y decidido Traigo gente a mi mando Todos se pegan el tiro Y vigilo mi terreno Soy valiente desde niño Siempre surgen los problemas Pero siempre hay solución Traigo el apoyo de grandes De mis santos y de Dios Me gusta la adrenalina Me aburro si no hay acción No se pasen de la raya Que en Tijuana hay presencia Segunda generación Con la camisa bien puesta Somos buenos Trabajando Repórtense los que quieran Y puros primos de la baja Eso No se pasen de la raya 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 Gracias.